Sin embargo, yo he tratado de buscar un ganar-ganar desde Venezuela hacia Aruba, pero también de Aruba hacia Venezuela. Por eso es que he tratado de establecer una compañía desde Aruba también, pero no olvidando que hay que darle mano de obra también, incorporar al venezolano para que tenga recursos directamente, poder económico como tal, pero también que nosotros podamos establecer algo dentro de Aruba hacia Venezuela.